Que se doy de... Vigil a... Su... Vigil a... O... Tu... Vigil a... Vigil a... Hola compañeros amigos y paintercitos, hoy les traigo un tutorial perturbador y escalofriante. De como invocar al mismísimo demonio, lucifer, besebu, etc. En amo mas, por ende pido que si no tienes huevos, no veas este video. Sin nada mas que decir comencemos. Para demostrar la veracidad de este ritual, entraremos primero con un nombre random por ejemplo. El Pepe. Le damos a una partida en linea, y como es meme muerto se saldrá XD. Pues bien, para comenzar, en este ritual debemos hacer todo lo relacionado a el... Primero nos ponemos de nombre usuario 666. Luego elegimos el mapa color rojo. Y tu dirás por qué. Pues que pelotudo o pelotuda que sos. Que pelotuda que sos. El diablo es rojo no mames. Después elegimos 6 jugadores, porque el número de lucifer es 666. Y si un rey comenta que es 616, me vale 578 kilómetros de tula. Pues bien después iniciamos. Y elegimos los cuernos y el color rojo, espero que estés siguiendo bien los pasos. Porque ya no hay vuelta atrás, si sales del juego en 3,5 segundos una ente aparecerá en tu casa y te dirá. Tú eres el impostor y procederá a degollarte. Luego dibujamos un pentagrama, hasta que los jugadores entren, y pronunciamos las siguientes palabras. Después de que entren los jugadores, empezamos la partida. Al principio saldremos como tripulantes y tendremos que hacer algunas misiones, hasta que el impostor se desconectará y ganaremos. Eso significa que el demonio ya lo mató. Ese fue el sacrifico para el oscuro, empezarás a sentir mucho miedo ya que, el verdadero terror está a punto de comenzar. Después deberás jugar 3.33 partidas, notarás muchas cosas perturbadoras y algunos cambios en el mapa. Y no es porque sea Halloween, no mames, todo esto se debe a que la presencia del Lucifer se incrementa y hay cambios en la realidad. Después, la cosa se pone turbia, cuando entres a la partida 3.33, al inicio morirán 2, y tú serás el impostor. Te encontrarás con otro jugador con tu mismo color, por ende tú ya has pasado a un arco más astral y superior. Deberás matarlo y seguir. De la nada, sin que tú hayas pulsado para sabotear. Sonará la alarma del oxígeno y ganarás. Cuando estés en el lobby empezarás a mutar y morirás, después nacerás como una aberración demoníaca, a la cual se la conoce como el impostor 666, es ahí cuando saldrá por la pantalla y te matará de forma grotesca, y nadie jamás encontrará tu cuerpo. Lo siento pero solo quería tu perra vira... ¡A ¡A A ¡Suscríbete al canal!